Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy quiero que nos acompañen, vamos de viaje, vamos de viaje de trabajo amigos Así como nos logran apreciar, acá traigo mis cosas El día de hoy nos dirigimos para Panuco, Veracruz Vamos a ir a trabajar, vamos a estar por allá Ahorita ya me encuentro en camino hacia la central Así que a acompañar Bueno amigos, como logran apreciar ya vamos llegando aquí a la central Ahorita vamos a checar lo de los costos, a ver que tal sale Igual llegamos rápido y si nos conviene Y como pueden apreciar la verdad está el día súper chido Estaba pringando, estaba lloviendo Bueno amigos, ya conseguimos el boleto Como pueden ver aquí lo tengo, ahorita vamos a abordar el autobús Así que ahorita nos vemos arriba Y bueno amigos, ya estamos aquí arriba del autobús Como logran apreciarlo Y ahorita en unos restantes más nos vamos Así que ahorita nos vemos en Panuco Bueno amigos, hemos hecho una parada ajena Con unos juguetazos se le hice aquí en Panuco Ya hemos llegado Y pues ahorita vamos con bola central A la segunda parada Así que ahorita nos vemos Y bueno amigos, hemos llegado a Panuco, Veracruz Ahorita vamos a esperar que pasen por nosotros Y nos vamos Bueno amigos, ayer ya no les alcanzé a ver nada Porque me quedé sin pila Pero pues pasaron a recogerme Llegamos y nos dormimos Hoy es el día 2 del evento Vamos a ir a cubrir un evento de quinceañera Para que nos acompañe Bueno amigos, ya acabamos de terminar una parte del evento Y ahorita nos vamos a trasladar al hogar del evento Donde va a ser lo de la fiesta Así que acompáñenos Llegamos y nos vamos a ir a la fiesta Y nos venen a ver y se venen Bueno amigos, hemos llegado aquí a la central de Panuco Y ya nos retiramos y acabamos lo del evento Como logran apreciarlo Y ahorita vamos a agarrar el octobús Allá en la central Para irnos Hacia Tampico Así que acompáñenos Bueno, porque ya tenemos el boleto amigos Ahorita vamos a comprar algo de comida Bueno amigos, compramos aquí un poco de comida Para el transcurso del viaje Así que ahorita nos vemos en Tampico Bueno amigos, ya somos privados del octobús Y ahorita vamos a parar Tampico Son dos horas de traslado Vamos a ir un buen tiempo Son aproximadamente las 10 11 de la mañana Vamos a llegar entre las 12 o 1 Esto es un viaje que viene Tampico en casa Es una hora de traslado A ver si va a ser algo tardado Pero pues, todo padre Así que sigan viendo Bueno amigos, así concluimos el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad la pasamos súper chido Y pues no me queda nada más que decir Que se suscriban Comenten Y compartan este video Nos vemos Yo soy Lilex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!